Tras la aceleración del éxodo masivo que se inició en 2016, los venezolanos se han convertido en una de las poblaciones de desplazados más grandes del mundo. Según el más reciente informe de la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas, el número de venezolanos refugiados en el exterior supera ya los 4 millones de personas. Una de las poblaciones más vulnerables y más importantes para un país, los jóvenes, hablan de las causas que los impulsan a emigrar, incluso antes de terminar su educación. Porque a mí de nada me vale estudiar en una universidad y ganarme un título para que el día de mañana yo vaya a buscar un trabajo y gane un sueldo de que no me alcance ni siquiera para comprarme un par de zapatos. Entre otras de las razones que citan los jóvenes para su éxodo fundamental está la esperanza y la falta de prospectos para el futuro. Trabájese lo que trabajes. La única manera de que puedas lograr algo es siendo corrupto o algo así porque el sueldo no te alcanza. O sea, trabajando honestamente no te da. Sin embargo, otros estudiantes consultados por la Voz de América aseguran que esta crisis pasará y Venezuela volverá a ser un país de oportunidades. Hoy, los venezolanos de edad futura, de edad de semilla, ¿no? De los que estamos aquí y de los que están externos, estamos en función de prepararnos para construir la Venezuela que tanto soñamos. Sí es posible. Nosotros los jóvenes, nosotros los estudiantes, estamos comprometidos con este país. Y hoy lo estamos demostrando. Muchos se han ido, pero nosotros nos hemos quedado luchando para que ellos vuelvan. Según datos del informe, en solo siete meses, contados desde noviembre de 2018, el número de refugiados y migrantes venezolanos aumentó en un millón. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.